Soltar y confiar Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este vuestro canal Energía y Sanación Hoy vamos a hablar de una de las cosas en apariencia sencillas pero que más nos cuestan a la hora de poner en práctica tanto el Hoponopono como la ley de atracción o otras tantas técnicas de crecimiento personal y de manifestación Soltar y confiar ¿Cómo se nos puede pedir que soltemos y confiemos cuando estamos anclados en un problema al cual no encontramos solución? Está visto que el ser humano tenemos la tendencia a querer resolver los problemas que tenemos pero no solemos prevenirlos es decir hasta que no sufrimos las consecuencias de todas las memorias, pensamientos, creencias, bloqueos, etc. que tenemos no nos ponemos a limpiar nuestra mente y nuestra alma no os preocupéis no os preocupéis ni os sintáis culpables eso lo hacemos todos porque si no vemos que algo nos afecta nos dedicamos a otras cosas que sí pensamos que pueden estar afectándonos y que forman parte de nuestro día a día no somos ascetas y tenemos una vida complicada pero bueno a lo que íbamos soltar y confiar ¡Buf! ¡Qué difícil es eso! Cuando queremos solucionar un problema ¿qué hacemos? Pues enfocarnos en solucionarlo Entonces ¿qué conseguimos? Pues irremediablemente tener ese problema todo el día presente en nuestra mente sin poder soltarlo buscamos soluciones de todo tipo materiales, espirituales, mentales pero nada nos resulta y seguimos y seguimos buscando y ese es el problema y ese problema no solo sigue presente en nuestra mente sino que cada vez va creciendo más hasta convertirse en una verdadera obsesión y no solo eso es que le estamos dando una potencia energética de tal calibre estamos vibrando tanto en la frecuencia de ese problema que al final aparte de hacer que esa cuestión crezca aún más pueden presentarse en nuestra vida situaciones similares recordad recordad que atraemos lo que resuena con nuestra vibración entonces ¿qué solución hay para esto? hay muchas técnicas que nos ayudarán a quitarle fuerza a ese problema como son los códigos de curación la meditación el mismo hoponopono pero pensar que el mismo hecho de hacer alguna de estas técnicas para sacarnos eso de la cabeza hace que nos estemos enfocando en ello sí lo sé la solución parece cada vez más lejana más inalcanzable y nuestra desesperación crece hasta que llega un momento en el que ya no podemos más y tiramos la toalla y es precisamente en este punto cuando la magia empieza a actuar cuando nuestra capacidad de soltar se activa ¿no habéis oído o dicho alguna vez algo así como mira ya no peleo más que sea lo que Dios quiera pues aquí está el quit de la cuestión soltamos y confiamos bueno más que confiamos dejamos ir y ya no ponemos trabas a que llegue lo que tenga que llegar pensad que el hecho de confiar es muy relativo no deja de basarse en una creencia y una creencia siempre limita y nos impide soltar totalmente creemos en que algo o alguien va a solucionarnos la papeleta ya sea Dios el universo los ángeles o nuestro propio yo superior le entregamos el problema pero con el rabillo del ojo vamos mirando a ver si están trabajando para nosotros y es que realmente muchas veces este hecho de confiar nos lleva a tener expectativas del resultado y las expectativas que voy a deciros que no sepáis ya las expectativas nos llevan otra vez a enfocarnos en la solución e irremediablemente a pensar que tenemos un problema que hay que solucionar y que hay algo o alguien que lo hará por nosotros para que realmente la frase de soltar y confiar pueda ser aplicada efectivamente simplemente tenemos que por decirlo de alguna manera fácil y popular pasar de todo entonces es cuando el universo empieza a actuar al soltar el problema no nos enfocamos ni de dónde vendrá la solución ni cuándo ni cómo y es entonces cuando llega daros cuenta que lo que pensamos sentimos y decimos es pura energía es un decreto en toda regla atraemos aquello que decretamos de forma irremediable pero ¿qué pasa? pues que si vamos decretando una y otra vez lo mismo sin darnos cuenta lo estamos decretando de manera distinta porque en cada minuto en cada segundo de nuestra vida estamos con una vibración y un estado emocional distinto aunque sea solo sutilmente distinto con esto vamos lanzando unas órdenes que anulan a las otras y es precisamente cuando ya tiramos la toalla cuando nuestra última orden llega donde tiene que llegar y obtenemos respuesta es duro lo sé tener que llegar a este punto para poder traer lo que deseamos pero pensad que esto solo es una idea sabiéndolo podemos acelerar el proceso y tirar la toalla mucho antes es así de fácil no luchemos tanto por lo que nos resulta tan difícil conseguir seamos un poco pesimistas en este aspecto y los resultados que conseguiremos nos dejarán con la boca abierta no os digo que no luchéis en la vida debéis hacerlo pero solo por las cosas que sepáis que dependen de vosotros y que podéis conseguir si algo no es para vosotros no se os va a dar por mucho que insistáis y lo único que conseguiréis es desgastaros y si algo no sabéis si es para vosotros intentad conseguirlo por vuestros propios medios pero en cuanto veáis que no hay manera de conseguirlo no sigáis adelante dejad que venga si tiene que venir y que no venga si no os corresponde enfocaros en otros aspectos de vuestra vida y dad por perdido lo anterior si tiene que ser vuestro será y si no pues no así de fácil pensad que no es lo mismo lo que deseamos que lo que realmente necesitamos y que todo lo que tiene que llegar llega siempre a tiempo divino y esto os lo puedo asegurar porque a pesar de ser yo la reina de la impaciencia a pesar de querer que las cosas se manifiesten tres días antes de haberlas pedido cuando al final se han dado y he mirado atrás he podido ver que todo ha llegado en el momento justo y preciso aunque quizá de una manera inesperada y evidentemente esto ha pasado cuando el agotamiento me ha hecho saltar y dejar de tener expectativas así que ahí sigo impacientándome y agotándome para poder renunciar antes y esta renuncia la hago con sinceridad porque tampoco sé si eso que deseo es lo que me pertenece si renuncias de mentirijilla no sirve tenedlo en cuenta y lo que tiene que llegar y lo que no pues simplemente se va pero el sufrimiento desaparece bueno espero que mis reflexiones os hayan podido ayudar y que gracias a ellas podáis dar un pasito más hacia vuestra felicidad os agradeceré que os suscribáis al canal activéis la campanita de notificaciones y le deis pulgar arriba para que el canal pueda seguir creciendo sed felices y le deis pulgar arriba